Búsqueda El exacto puesto en la boca, en la sierra, al yabajo del mentón. El revólver es la pregunta, la bala es la respuesta. Hambre un viejo libro, lea dos palabras, no es bastante. Escucha una amada pequeña canción de vinil. Peña un trajo de cerveza, quizás un segundo. Un último teléfono en una voz, y es en una latújera. Verá la luz, verá la luz, verá la luz. La luz, verá la luz, verá la luz. La luz, verá la luz, verá la luz. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no.